¡Curioso! Una patrulla preventiva llegó hasta un supermercado de la Anónima tras una denuncia. Los trabajadores se alertaron porque un grupo de desconocidos ingresó durante la madrugada y dejó desorden en algunos sectores. El gerente del comercio chequeó las cámaras de seguridad y se dio con que los supuestos ladrones eran en realidad tres niños de entre 10 y 12 años. Consumieron alimentos tales como galletitas, dulce de leche, fiambres y utilizaron algunos juguetes, explicaron desde la departamental policial Roque Sainz Peña. Miramas, el emoji del mate tiene fecha de estreno en Whatsapp. Los pequeños ingresaron al supermercado de la Bulaye luego de romper un vidrio y meterse por un ventiluz del techo. Tras ver el vídeo confirmaron que los niños se fueron del lugar sin llevarse ningún elemento. Punto. Por más que se abrió una investigación, se desconoce si los menores lo hicieron con intenciones de robo o simplemente como una travesura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!